Muy buenos días, nos ubicamos en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno, donde en los próximos minutos la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada de sus ministros de Estado, brindará una conferencia de prensa a los medios de comunicación de nuestro país. Escuchemos. A través de la prensa, pero a través de ustedes, buenos días con todas las hermanas y hermanos de nuestra querida patria. Quiero, desde este lugar, desde la Casa de Gobierno, así llegar mis condolencias a las familias que han perdido a sus familiares en estos tiempos donde se ha generado una violencia innecesaria para todas y para todos. Quiero explicarle al Perú entero por qué Dina Boluarte ha asumido la presidencia de la República. Muchas personas que están seguramente saliendo a las calles no saben por qué. El expresidente Pedro Castillo, hasta donde yo pude acompañar y querer proteger institucionalmente al expresidente Castillo, lo hice. Una de esas situaciones fue cuando ante el Consejo de Ministros, un grupo de ministros, incluido el expresidente, plantearon la posibilidad de presentar la cuestión de confianza ante el Congreso. Para el pueblo peruano, la cuestión de presentar un documento, un poco diciéndole al Congreso, tienes que aceptar esto y si no aceptas esto, ya te quemamos la bala de plata. Yo me opuse a esa situación, pero ¿por qué me opuse? Me opuse porque sabía que en el Congreso esa cuestión de confianza no iba a ser aceptada y al contrario de ello se iba a acelerar o la vacancia del presidente o la suspensión. Y le dije, le dije, le recomendé, sugerí en ese momento que no era conveniente presentar esa cuestión de confianza. Que más bien pudiéramos tejer los puentes para que con los congresistas demócratas que sí quieren la gobernabilidad se pueda enderezar la ruta del país con cambios firmes desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo y poder enrumbar los destinos del país. Entonces, esa fue mi posición. Sin embargo, se votó y se aprobó su presentación ante el Congreso. Y esa presentación de la cuestión de confianza ante el Congreso atizó, como lo que yo había advertido al Consejo de Ministros y al expresidente y al expremier, atizó el tema de la vacancia y el tema de la suspensión. Luego de eso, yo me aparto del gabinete. No estaba de acuerdo con esa presentación. Porque yo estaba queriendo apostar de que el expresidente Pedro Castillo culminara su gestión el 28 de julio del 2026. A eso estaba yo apostando. Y cuando digo lo protegí hasta donde pude, hasta ese instante, yo estaba recomendando que no se presentara la cuestión de confianza. Juramenta, la señora Betsy Chávez como premier, ratifican con un acta esa presentación de la cuestión de confianza. Y ella sale en Canal 7 ratificando que el Congreso había denegado esa cuestión de confianza, entrando más a la confrontación, a la polarización, situación que ya nos hace demasiado daño, nos estaba haciendo daño polarizar más a la población peruana. Y yo me aparto, ya no soy parte del gabinete. Y ya luego todos sabemos que no sé por qué motivo, por qué razón desconozco el presidente o el expresidente Pedro Castillo da el golpe de estado ese 7 de diciembre. Y eso es lo que ocasionó como último tramo del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo que el Congreso por 101 votos vacara al expresidente Castillo. Y yo soy de esa fórmula presidencial. Cuando postulamos, postulamos el expresidente Castillo y Dina Boluarte en esa fórmula presidencial. Hicimos juntos la campaña. Caminamos juntos buscando el voto y la confianza del pueblo peruano. Recordarán mis hermanos de Apurímac ese cierre de campaña majestuoso donde nos abrazamos todos en la Plaza Micaela Bastidas. A mis hermanos y hermanas de Andahuaylas, ahí donde se empezó esta violencia innecesaria, les digo, ¿acaso no me vieron haciendo la campaña? ¿Acaso no vieron que yo caminé por diferentes lugares del país, también llenando plazas, buscando el voto y la confianza de ustedes, hermanas y hermanos? Yo no soy diferente a esta elección del 2021. Entonces, no entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo. Y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no se presentara la cuestión de confianza. Y si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo llevó a tomar las decisiones que provocaron ese golpe de Estado y esa vacancia desde el Congreso? Yo estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar de la mano con ustedes. Hay que resolver los temas principales que el país necesita. Por ejemplo, el tema de la URIA no ha llegado. En Apurímac, en Puno, en Huancabelica, en Ayacucho, en Cajamarca, no hay agua. Están muriéndose los animales de sed y las plantas no están germinando. Hay que trabajar inmediatamente por el sector agrícola. Ya el año escolar está terminando ahora en diciembre. Y soy consciente de que las escuelas a nivel nacional, no todas, están con la infraestructura necesaria para recibir en marzo a nuestros estudiantes, a nuestros escolares. Muchas escuelas, primaria y secundaria, no tienen internet. En marzo del 2023, queremos que todas las escuelas tengan la infraestructura adecuada, arreglada, y nuestros alumnos, nuestras señoritas y nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas tengan el internet. Los hermanos de Ica, de barrio chino, se han levantado y han tomado la carretera. De repente, no todos, un grupo violentista. Ellos reclaman su titulación. ¿Y acaso en algún momento han venido y me han dicho, señora presidenta, queremos la titulación y si no nos da, tomamos las carreteras? También soy consciente como ciudadana, como parte de la masa que en algún momento también marchó en las calles, pero sin generar violencia. ¿Acaso hemos conversado primeramente yo y a mi negativa, con razón, deberían salir y bloquear carreteras o quizá tomar medidas de fuerza? Si ni siquiera me han dado el tiempo de poder conversar, como debería de ser un diálogo abierto, sincero, cuando en la juramentación de ese 7 de diciembre dije, este gobierno se va a caracterizar por ser dialogante, por tender los puentes, por resolver juntos los problemas de la patria. El día lunes vamos a estar en Barrio Chino, llevando la titulación que ustedes, hermanos, con justa razón reclaman. Pero así como la titulación del Barrio Chino, también he estado en Tierra Prometida cuando hice la campaña allá en Ica. Y están sin agua y están sin desagüe. Hay que resolver esos temas prioritarios. Y no solamente Tierra Prometida, está sin agua y sin desagüe. Así como Tierra Prometida también está en Paraíso, en Piura. Y aquí en Chosica, aquí en El Callao, en Pachacútec, no tienen agua y desagüe. Hay que apostar por resolver esos problemas. En esta pandemia, el cáncer se ha exagerado, ha aumentado la estadística de enfermedades de cáncer. Queremos sentarnos con los directores regionales de salud para poder implementar en cada hospital regional grande un espacio específico y especial para el tratamiento del cáncer. Para que los enfermos y hermanas y hermanos con cáncer no tengan que trasladarse hasta Lima para ser atendidos en neoplasica. Hay que descentralizar esa atención. Hay que hacer un tamizaje a nivel nacional de la TBC que se ha incrementado, de la anemia que se ha incrementado. Tenemos que trabajar juntos en resolver esos temas. Hay que seguir apostando por el desarrollo del país. Hay que seguir destrabando aquellas obras emblemáticas que están ahí trabadas, como Chavimochi, por ejemplo. Y estaremos resolviendo el tema del agua. A estos grupos conflictivos, que no es todo el Perú. A estos grupos conflictivos les pregunto, ¿qué ganan o qué propósito tienen cerrando aeropuertos, dejando inutilizados los aeropuertos, quemando comisarías, quemando las instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía, ¿cuál es el propósito de ello? Esas no son marchas pacíficas, esas no son reivindicaciones sociales. Ustedes dijeron apenas asumí el cargo de presidenta de la República, adelanto de elecciones. Pues de iniciativa propia, nosotros, en ese desprendimiento, porque nadie quiere quedarse en el poder, presentamos el proyecto de adelanto de elecciones. Y está en el Congreso, es el Congreso que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones. Nosotros ya lo hemos presentado, ya está en el Congreso nuestra petición, nuestro planteamiento. Y habrán visto ayer la votación en el Congreso, o sea, al parecer, quieren trabar la posibilidad de adelantar las elecciones. El Congreso tiene que reflexionar y trabajar y actuar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país. No se escudan detrás de una abstención. O es blanco o es negro. A medias tintas no se resuelven los problemas del país. Está en vuestras manos. Está en vuestras manos, señores congresistas. El adelanto de elecciones. Ya el Ejecutivo cumplió presentando el proyecto de ley. Hemos llamado al Consejo de Estado. Nos hemos reunido todas las autoridades políticas e institucionales del país. Para resolver estos temas. Hemos llamado a la Iglesia católica, evangélica, cristiana. Para orar por la paz. Pero también para que ellos nos ayuden a atender los puentes de diálogo. A ser los intermediarios entre estos grupos violentistas. Y nosotros, para poder trabajar de manera fraterna, de manera ordenada, dentro de los cánones de la ley. No podemos generar violencia sin razón alguna. El Perú, después de la pandemia, no puede parar. El Perú, luego de la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos estamos recuperando económicamente, resolviendo el tema del combustible. Aún está resolverse el tema de la Uria. Pero en mitad de un conflicto innecesario, sin ninguna razón, ¿cómo podemos trabajar? En estos días nos hemos ocupado en querer llevar la paz al Perú. Si las Fuerzas Armadas han salido, han salido para poder cuidar y protegerlas a ustedes, hermanas y hermanos. Porque se venía desbordando esta situación de estos grupos violentistas. Y estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana. Tenían organizado tácticamente tomar aeropuertos, bloquear carreteras. Han fallecido menores de edad en el transcurso de trasladarse de su lugar de origen a la capital por un tema de salud. Y no los dejaron pasar en las carreteras. Es muy doloroso, es muy doloroso que en mi calidad de mujer, la primera vicepresidenta en los 201 años de República de la Patria, un grupo violentista genere tanto terror y tanto horror. Calma, calma. Solo entre la calma y la paz y la cordialidad y el diálogo sincero y abierto podemos trabajar. Imaginémonos la patria en un hogar más pequeño. Si en ese hogar donde hay hijos, papá y mamá se pelean mañana, tarde y noche, quieren incendiar la cocina, la sala, el comedor. Segundo, ¿cómo van a estar nuestros hijos? Es igual nuestra patria grande. ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos? ¿Cómo vamos a querer malograr nuestras instituciones? ¿Cómo vamos a bloquear carreteras? Impidiendo que las personas viajen para poder mover sus economías, impidiendo que las personas puedan salir de un lugar a otro en el libre derecho de tránsito que cada uno de los peruanos tenemos conforme la Constitución. Y desde este lugar, ¿cómo van a estar nuestros hijos? 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 Iguamuñacuiki, Mamayina, Ijaína, Mananñoja y Matata Roa se han hecho en contra de ustedes. Ñoja, solo estoy cumpliendo con el mandato constitucional. Hay un grupo que dice que Dina renuncie. ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelve el adelanto de elecciones. Y en este tiempo... Acuna, hay que pararnos firmes para defender la democracia. Hay que pararnos firmes y decirles no a la violencia. Desde acá quiero abrazar a mis hermanos de Abancay, que con sus polos blancos han iniciado la marcha por la paz. Pero también a los hermanos de Huánuco, de Junín, de Lima y de las diversas regiones que se están dando cuenta y no se van a dejar manipular por este grupo violentista. A algunos congresistas de la República que en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Y cuál es la alternativa de solución? Pregunto yo a estos señores congresistas. El Perú no está con tiempo para venganzas políticas. El Perú está para resolver los problemas que para eso nos han elegido. Ustedes, señores congresistas, legislen con buenas leyes para el pueblo peruano. Fiscalicen, sí, porque estamos cansados de la corrupción. Fiscalicen de manera objetiva. Y representen bien al pueblo que les ha dado la confianza aquel 11 de abril y no los manipulen. Desde el gobierno de Edina Boluarte, he hecho juramentar a los ministros de Estado para que puedan trabajar de manera honesta, sin ningún signo de corrupción. Y así lo vamos a hacer, porque corrupta no soy. Jamás le he robado un solo sol al Estado. Lo que tengo, lo mucho, lo poco, es producto de mi trabajo. Trabajo desde mis 18 años. En consecuencia, señores del Congreso, exijo se reconsidere, exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos, pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, claro, sí. Hay un grupo, por eso digo la abstención. Es un disfraz. Decidan. Y que el pueblo los conozca. Quiénes se quieren ir y quiénes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo. Y díganle sinceramente. El 83% de la población peruana está pidiendo adelanto de elecciones. Señores congresistas, sin venganzas políticas, sin intereses personales. No sean ciegos. Miren a la población y actúen conforme la población está exigiéndoles. Nosotros ya hemos cumplido. Ya hemos presentado el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Yo quiero dar pase al comandante general de las Fuerzas Armadas. El jefe del comando conjunto, el general Gómez La Torre. Y a su equipo. Para que explique al país el caos que se ha generado por este grupo violentista. Adelante general. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señores periodistas, buenos días. Como ustedes han podido vivir la situación desde hace unos días, malos, muy malos peruanos han tratado de generar el caos en nuestro amado Perú. Se ha iniciado con una serie de reclamaciones que, por supuesto, como tales, son un derecho ciudadano. Lo que nunca jamás va a ser un derecho es hacerle daño a nuestra población, a nuestra infraestructura y a nuestra vida como nación. Cuando comienza a escalar la violencia, el Estado decide que las Fuerzas Armadas actúen, como muy bien lo establece la Constitución, en apoyo a nuestra Policía Nacional. Y eso es lo que hemos venido haciendo con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, libertad de nuestros ciudadanos. Y también, por supuesto, nuestros activos críticos, que son los que generan la estabilidad, lo que genera que tengamos nosotros bienestar. Hemos sido en ese espacio de tiempo, hemos sufrido ataques, tanto nuestra Policía Nacional como nuestras Fuerzas Armadas, de parte de estos malos peruanos que están completamente equivocados. Sin embargo, nuestras Fuerzas Armadas, como siempre, nos hemos mantenido firmes ante esta amenaza a nuestra seguridad nacional. Hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en nuestras carreteras, en nuestros aeropuertos, en nuestras ciudades. Las manifestaciones están volviendo a la normalidad. No puede ser que haya la destrucción que nosotros hemos estado viendo en los días pasados. No se puede destruir nuestros locales del Ministerio Público, de nuestro Poder Judicial. No se puede limitar las capacidades de nuestros aeropuertos. ¿Cómo se van a trasladar nuestros ciudadanos de un lugar a otro? No se pueden interrumpir las vías de comunicación. ¿Cómo nuestros ciudadanos van a poder ejercer su derecho a la libertad de tránsito? Nadie tiene esa potestad. Al uso ilegal e indebido de la violencia, el Estado dispone que nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, como corresponde por ley, salgamos a proteger a nuestro amado Perú. Rápidamente, vamos a hacer una exposición de la situación. Cómo se ha venido desarrollando estos días la generación de violencia en nuestro país y cómo poco a poco hemos ido recuperando la normalidad, que todavía no está lograda, por supuesto. Sin embargo, seamos positivos. Esta normalidad no solamente es generada a través de la acción de nuestra Policía Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ministerio Público, sino también de nuestra población, que poco a poco hemos visto que se ha ido sumando a esta tarea de hacer frente a los malos elementos que están pasando de generar acciones violentistas a generar acciones terroristas, lo cual está penado con los máximos niveles por la ley nacional. Voy a dejarlos con el general Rubén Castañeda de la ISECA, el oficial de inteligencia y jefe del sistema de inteligencia militar, para que haga una rápida exposición de la situación. Gracias, mi general. Buenos días, señor presidente, señores ministros, buenos días a todos. Voy a tratar de graficar rápidamente el panorama de cómo se viene presentando este fenómeno de conflicto generado por grupos violentistas ya a la fecha del día de hoy, 17 de diciembre a las 7 de la mañana. Por favor, siguiente diapositiva. En la evolución de los conflictos se han ido presentando fenómenos, voy a ponerme este ladito, de carreteras bloqueadas, aeropuertos afectados, movilizaciones y concentraciones que se han ido tornando violentas, ataques a comisarías y otras instituciones del Estado y también públicas, y también se han presentado, lamentablemente, algunos fallecidos. El pico ha sido entre los días 14 y 15 de diciembre, donde se han presentado 53 carreteras bloqueadas a nivel nacional. Pero de ahí la tendencia está bajando desde que se autorizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a nuestra Policía Nacional. El 16 de diciembre ha disminuido a 25 carreteras bloqueadas. Y hoy día, 17 de diciembre, tenemos 23 carreteras bloqueadas. Debo decir que estos números son bastante dinámicos porque a veces se logra desbloquear un tramo de la carretera y van unos kilómetros más adelante o más atrás y nuevamente bloquean la carretera. Principalmente, se está presentando esta zona de bloqueos a esta fecha en la zona sur de nuestro Perú. En cuanto a aeropuertos afectados, igual, el día pico ha sido el 14 y 15 de diciembre, el 16, 4 aeropuertos al día de hoy 4 aeropuertos pero con las buenas noticias de que desde ayer en la tarde el aeropuerto del Cusco ha ido reaperturando operaciones principalmente para vuelos humanitarios. El aeropuerto de Arequipa está evaluando aperturar en los siguientes días y también ya operar por lo menos en el día. Las movilizaciones y concentraciones se han presentado a nivel nacional pero las más violentas han sido entre el 14 y 15 de diciembre. El día 16 ayer hemos tenido 5 movilizaciones violentas pero al día de hoy a las 7 de la mañana felizmente como vuelvo a decir como efecto de la participación conjunta de la Fuerza Armada Policía Nacional Fiscalía el Estado todavía no tenemos ninguna manifestación en el nivel nacional. ataques a comisarías el 14 y el 15 de diciembre se han presentado a 5 comisarías el 16 de diciembre una comisaría más en Pichanaki el día de hoy no tenemos ataques a las comisarías lamentablemente los fallecidos el día 14 y 15 han sido la mayor cantidad de fallecidos 19 el día 16 de diciembre un fallecido siguiente diapositiva por favor este es un panorama de las carreteras que se han ido desbloqueando las que están de verde están desbloqueadas las que están en rojo son las que tienen mayor nivel o criticidad es más crítico a la situación pero se está trabajando en desbloquearlas y las que están en color amarillo se ha restablecido parcialmente y hay algunos intentos de volver a tomar para bloquear estas carreteras siguiente diapositiva siguiente por favor en cuanto a aeropuertos como lo manifestaba el aeropuerto de Arequipa había sido atacado intento de toma pero se restableció el orden se mantiene a la fecha con sus operaciones suspendidas el aeropuerto del Cusco también ha sido intentado para que se para que se tome el apoyo de la Fuerza Armada Policía Nacional ha permitido que se restablezca la operación y ya desde ayer en la tarde viene prestando servicios los siguientes aeropuertos de Juliaca y Huamanga se ha restablecido el control y la seguridad sin embargo todavía no están operando el que está todavía sin operar para nada y no se ha restablecido todavía el control es el aeropuerto de Andahuaylas cosa que la Fuerza Armada y Policía Nacional van a trabajar porque estos aeropuertos son plataformas estratégicas para que nosotros podamos continuar realizando nuestra labor ¿por qué intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho? porque el aeropuerto de Ayacucho en estos momentos es muy crítico sirve para llevar el personal que está reforzando la seguridad y el control tanto de Policía Nacional del Perú como de nuestras Fuerzas Armadas venimos trayendo gente de distintos puntos del país y para llevarlos a Purimas primero y luego Ayacucho que son lugares que se han puesto más críticas a la situación y si hubiesen tomado el aeropuerto de Ayacucho con las carreteras bloqueadas no hubiésemos tenido capacidad de poder hacer frente por eso que es muy importante para la Fuerza Armada Policía Nacional para el Estado operar nuestros aeropuertos siguiente diapositiva por favor en cuanto a las movilizaciones y concentraciones las que se han ido presentando más violentas han sido en Ayacucho ayer y en Pichanaki en Pichanaki porque ha habido un intento de tomar la comisaría siguiente diapositiva en ataques a comisarías como ven no hay ninguna felizmente el día de hoy esperemos que continúen así y de esa manera no tendremos afectaciones a la propiedad privada siguiente algunas fotografías de las protestas de ayer miren están afectando el ferrocarril del sur y sur oriente del Perú algunos malos elementos han ido quemando los durmientes que operativizan las rieles y y han afectado de esta manera pero son unos pocos también el incendio al azonar al poder judicial al ministerio público en Huamanga por malos elementos que ya están siendo identificados y serán capturados para que se sometan a la justicia siguiente por favor finalmente unas conclusiones la cantidad de vías bloqueadas ha disminuido manteniéndose aún algunas a nivel nacional focalizadas en la zona sur de nuestro país lamentablemente ha disminuido la cantidad de protestas radicales aquellas que aún se presentan son con la finalidad de dañar activos críticos nacionales y recursos claves para intentar al país este punto de afectar activos críticos y recursos claves no es una improvisación responde a una planificación ¿cómo un peruano va a querer afectar el oleoducto norperuano? ¿cómo van a querer afectar el gasoducto? ¿cómo van a querer afectar la hidroeléctrica del mantaro? la finalidad de afectar estos recursos o activos críticos que he mencionado son efectivamente para paralizar y desestabilizar al país y no lo podemos permitir los aeropuertos del país han sido asegurados en su control como han visto reforzados con personal de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Perú lo que ha originado que reinicien sus operaciones como es el caso del aeropuerto del Cusco existen algunos grupos radicales que se aprovechan de las brechas sociales de nuestra población para engañarlos y manifestarles o llevarlos a sus malas intenciones hemos considerado dos proyecciones que el trabajo conjunto e integrado que desarrolla la fiscalía nuestra policía nacional nuestra fuerza armada del Perú continuará generando resultados favorables para superar la ola de conflicto provocada por grupos violentistas cada vez mayor cantidad de gente de nuestra población viene manifestando su rechazo a las acciones violentas de grupos radicales que buscan desestabilizar el país los peruanos no queremos esta ola de violencia los peruanos no apoyamos la paralización del país eso sería todo señora presidenta muchas gracias gracias general seguidamente damos el pase al general de la policía nacional por favor para que nos informe también general alfaro permiso señora presidenta general Raúl Enrique Alfaro Alvarado comandante general de la policía nacional del Perú buenos días señores periodistas vamos a hacer una exposición breve de la situación al día de hoy con relación a las diversas manifestaciones de violencia en todo el país siguiente con relación a esta diapositiva estas manifestaciones de violencia han venido aparejadas de una campaña de propaganda destinada a generar confusión y generar zozobra en la población venían noticias que eran falsas en la anterior diapositiva por ejemplo se decía que había un policía muerto y daba unos nombres lo cual era totalmente falso así como otras informaciones falsas este es un cuadro resumen de las de los bloqueos de carretera al día de ayer hoy ha variado un poco porque es dinámico eso se continúan en Arequipa algunos puntos de bloqueo que son los que concentran mayor cantidad de personas cinco mil personas en la localidad de Chala en Arequipa y tres puntos más en Arequipa siguiente este es un cuadro de la cantidad de manifestantes que se concentraban en las diversas regiones a nivel nacional para hacer sus acciones de protesta que venían con ataques a la propiedad pública privada y a instituciones también públicas y privadas empresas privadas a comisarías a la fiscalía el poder judicial específicamente y vemos que han ido subiendo la cantidad siguiente por favor este es un cuadro que demuestra claramente cómo se ha venido desarrollando las acciones de protesta y han venido incrementándose desde el día siete de diciembre hasta el día quince han tenido un ascenso hasta el día quince de diciembre han llegado a concentrar un total de cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta personas en las diversas manifestaciones a nivel nacional para el día dieciséis bajó a veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve el día quince había unas convocatorias por parte del expresidente Castillo para que se concentren gran cantidad de personas en la base de diroes de la policía porque se tenía que resolver el pedido de la fiscalía de prisión preventiva la policía ha dispuesto un sistema de seguridad en la zona para prever que no vayan a rebasar la seguridad de las instalaciones no hubo convocatoria importante se concentraron doscientas personas aproximadamente y se diluyeron a partir de allí ya está esa zona en calma el día catorce también hubo un llamado a esta a esta concentración de personas y se a nivel nacional hubo un total de treinta y dos mil quinientas sesenta y cinco personas el pico ha sido el día quince y para el día de ayer bajaron a veintinueve mil ochocientos cuarenta y nueve a esta hora el día de hoy no no hay gran cantidad de personas a nivel nacional es más ha habido grupos de achán incas que se con se congregaron a lima y fueron intervenidos por la policía se les incautó armas que venían con ellos traían flechas lanzas arcos y ellos han sido parte de una manifestación en favor de la paz el día de ayer hoy están regresando a sus comunidades en Cusco también hubo una migración de personas en diferentes vehículos para tratar de tomar el aeropuerto de Cusco a partir de ayer han ido regresando sus localidades de manera individual aislada siguiente son cuadros que en el mismo sentido grafican que el día quince ha sido el pico de las manifestaciones y concentraciones de personas siguiente ayer hubieron dos focos de violencia en Pichanaki y en Ayacucho se ha tratado de ataques deliberados directos premeditados con armas de fuego en el caso de Pichanaki a la comisaría donde ha habido varios policías heridos por proyectil de armas de fuego un alférez con un impacto de bala en la pelvis y tres policías más con impactos de bala este personal está haciendo estamos haciendo el esfuerzo para evacuar los alimas y darle las atenciones que corresponden en el caso de Huamanga también ha habido ataques al al aeropuerto a la fiscalía en dos puntos y al poder judicial la policía retomó el control de la plaza de armas y evitó que sea incendiado el local del poder judicial y el local de la fiscalía ha sido incendiado y destruido por los violentistas estas son algunas imágenes de la situación en Huamanga por ejemplo en Pichanaki se logró controlar la situación el día de ayer hubo un acuerdo con algunos líderes de las personas que estaban manifestándose y volvió la situación a la calma siguiente acá tenemos unas imágenes de los policías heridos por proyectil de arma de fuego por parte de estas personas que atacaron de manera directa a la comisaría y a las instituciones públicas que he mencionado siguiente esta es la reunión que ha habido el día de ayer con siguiente con con las personas en Pichanaki y se ha retornado a la a la calma en esa localidad siguiente 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 estamos haciendo el planeamiento operativo para retomar el control por pedido de las autoridades de la de chincheros donde la comisaría también ha sido rebasada y ha sido quemada el personal policial ha tenido que evacuar la comisaría y salvaguardar el armamento que se tenía allí en ese local policial es una una zona que está pendiente para retomar el control por parte de la policía de las fuerzas del orden lo vamos a hacer en las próximas horas siguiente el servicio mixto entre personal militar y policial en la localidad de la brolla siguiente ayer por diversos colectivos y por parte de la policía nacional y juntas vecinales se han realizado algunas marchas en favor de la paz hacemos un llamado a la calma y a la paz que las personas entiendan que tenemos solamente una opción para poder vivir en paz y poder conseguir el desarrollo nacional que es que haya un clima de tranquilidad y de seguridad en la población hay algunas personas que son pocas son muy pocas que han optado por el camino de la violencia y han hecho ataques deliberados a las fuerzas del orden y a las instituciones públicas y privadas que sustentan nuestro sistema constitucional y democrático de derecho que hemos vivido siempre y vamos a hacer todos los esfuerzos para mantenerlo así siempre la policía nacional ha desplegado un plan de operaciones por ejemplo para mantener Lima absolutamente segura y eso hasta ahora ha pasado y así va a estar se han realizado algunos desplazamientos desde las provincias hacia Lima que han sido bloqueados en su momento y están siendo controlados por los órganos de inteligencia de la policía nacional las personas han manifestado masivamente en favor de la paz la policía nacional también junto con las organizaciones de juntas vecinales en Ayacucho en Huamanga las policías femeninas salieron al frente a manifestarse en favor de la paz las personas deben entender que la policía no ataca a nadie la policía siempre es defensora esa es su naturaleza de ser su esencia es defender proteger a la sociedad proteger a la gente proteger al estado protegemos de los ataques que han venido siendo objeto por eso ha habido más de 290 policías heridos 7 policías secuestrados dejados humillados amenazados de ser quemados vivos torturados psicológicamente y han sido evacuados y están en el tratamiento que corresponde no podemos permitir este tipo de violencia contra nuestras propias personas todas las personas no solamente integrantes de la policía y fuerzas armadas sino todas las personas en general estamos por la paz y por la defensa de la vida la paz y la seguridad siguiente todas todas las manifestaciones en lima en favor de la paz y en contra de la violencia a nivel nacional también se han registrado algunas manifestaciones en este sentido por la paz y la seguridad en guaral en puerto inca en la libertad chiclayo y loreto amazonas siguiente arequipa cusco en la localidad de abancay la misma población civil salió a manifestarse en contra de estos grupos que amenazaban y coaccionaban a las personas para que se pliegan un paro y que aquellas personas que trabajaban iban a ser atacadas no podemos vivir en ese estado de inseguridad y de zozobra para eso están las fuerzas armadas y toda la sociedad en su conjunto hacer un bloque para defender la paz y la seguridad a nivel nacional muchas gracias gracias comandante general de la policía nacional asimismo quiero comunicar a través de ustedes señores de la prensa al pueblo peruano en mitad de esta violencia que han querido asfixiar a nuestra querida patria los ministros entraron en acción yo quiero dar la palabra hay un orden que ya el premier ha organizado a nuestros ministros para que puedan hacer de conocimiento de la población peruana lo que hemos hecho en estos días de acción de ministros para poder trabajar para poder atender de la mano más cercana al pueblo peruano premier le voy a agradecer que en el orden que ustedes han establecido puedan los ministros participar gracias conforme presidenta primero hubo un desplazamiento Arequipa que debió llegar al Cusco y a Bancai pero ya se va a explicar por qué no se pudo seguidamente la libertad huánuco ayacucho mismo y madre de dios quienes fueron Arequipa por favor sí muchas gracias muy buenas tardes buenos días el señor ministro del interior y el suscrito viajamos Arequipa para instalar una plataforma de diálogo con las autoridades y con las organizaciones de la sociedad civil según tenemos noticias esto ha avanzado de manera asertiva buena y ha contribuido a que se reduzcan los niveles de violencia en Arequipa y hoy como lo ha anunciado la señora presidenta constitucional y los informes de las fuerzas del orden hay menos carreteras bloqueadas y se está llegando paulatinamente a una situación de normalidad igualmente tuvimos una reunión con los representantes de las autoridades en la ciudad del Cusco escuchamos sus propuestas y también sus protestas y se llegó a la necesidad de instalar también una plataforma de diálogo para poder encauzar estas alguna vez legítimas protestas ciudadanas y por supuesto evitar el deterioro de los bienes públicos nacionales y la propiedad privada que se lleva a cabo en esas oportunidades eso en cuanto a la visita a Arequipa muchas gracias La Libertad Microconferencia de Prensa que brinda a la Presidenta de la República de Navo Luarte acompañado con los ministros del gabinete hacia los medios de comunicación nosotros estuvimos en La Libertad el día jueves fuimos la ministra de la mujer el viceministro de la PCM y yo ministra de la producción tuvimos varias reuniones pudimos reunarnos con la policía con el ejército con el gobierno regional con todas las autoridades y con los representantes de aquellos que están protestando pudimos conversar con ellos pudimos dialogar y nos hemos comprometido a volver el 27 a seguir conversando y a traer los pedidos que tienen tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa como al Premier seguimos conversando con todas las personas de La Libertad al día siguiente fuimos a Lambayeque en Lambayeque la situación está más calmada hay protestas pero no hay violencia también pudimos estar con el ejército con la policía y con todos los representantes de la región gracias Huánuco señora presidenta señor premier colegas ministros bueno nosotros ayer nos constituimos a la región Huánuco conjuntamente con el ministro de justicia logramos instalar un espacio de diálogo con las autoridades entrantes también con las autoridades actuales estuvieron también los alcaldes ya electos de muchas provincias y muchos distritos hemos tomado nota de las demandas de la voz de ellos ustedes saben además que Huánuco es una región netamente agrícola entonces tuvimos muchas demandas y quiero aprovechar en informar lo que la cartera Bicargo viene desarrollando en primer lugar informar respecto a la URIA estoy siguiendo minuciosamente el proceso cuarto proceso que se está llevando a cabo de la URIA para que esta pueda llegar en el momento oportuno a nuestros hermanos del campo informar que no solamente es la URIA lo que se necesita en estos momentos urgentes en el campo sino ya hemos empezado con el Fertiabono el cual ya está concluyendo otro gran problema que he encontrado en el sector pues justamente es la sequía si bien es cierto ya están habiendo lluvias pero eso no significa que tanto los cultivos como los animales ya están teniendo consecuencias esta sequía es la sequía más fuerte después de 58 años entonces con la cartera en coordinación con la señora presidenta el ministro de economía el ministro de justicia y la PCM estamos trabajando medidas de reactivación económica de diversos sectores pero en el sector agricultura estaremos dando un bono de sequía para nuestras hermanas y hermanos del campo el gran problema que pasa mi sector realmente es el tema de la gestión hídrica somos un país agrícola y forestal y no es posible que nuestros señores agricultores y agricultoras cerca del 60% solamente estén esperanzados en que llegue la lluvia por lo tanto el sector va a priorizar el trabajo con las organizaciones del sector el PCI Sierra Azul la dirección de hidrología y también con agro rural para empezar rápidamente con proyectos rápidos de siembra y cosecha de amunas de cochas de reservorios mini reservorios a manera de ejemplo les puedo mencionar que para el próximo año tenemos 83 millones ya para el proyecto Sierra Azul entonces mi compromiso es ejecutar lo antes posible si es posible en el primer trimestre todos los proyectos que ya tenemos aprobados y pedir inmediatamente al Ministerio de Economía más recursos porque el sistema hídrico del país realmente es una prioridad para todos y desde ya mi compromiso para el Perú con todos los hermanos del campo soy hija de dos agricultores de San Martín y por los agricultores todo el apoyo a la señora Presidenta muchísimas gracias Ayacucho Sí, complementando justamente el trabajo realizado en Huánuco se hizo ayer una labor muy importante porque lo que se busca es mejorar los niveles de articulación autoridades nacionales como las que tuvimos el honor de estar ayer en esa región y autoridades regionales y autoridades municipales el Estado tiene que dar una sola respuesta hacia lo que son las necesidades ciudadanas como bien ha señalado la Presidenta estamos atrás de un adelanto de elecciones atrás de que haya una terminación anticipada de los mandatos se ha generado una transitoriedad pero eso no significa que estemos desconectados de la realidad y atender día a día la necesidad de las personas en ese sentido ayer por ejemplo estuvimos viendo las necesidades de el centro penitenciario de Potracancha estuvimos viendo también algunas necesidades que manifestó la Policía Nacional comprometiendo al gobierno regional de Huánuco para que tome algunas medidas puntuales en temas de infraestructura en la zona de Amarilis han habido cosas concretas porque eso es lo que quería escuchar la población y además también gente representativa como la que estuvo ayer alcaldes electos y también hay que mencionar por ejemplo al representante de la Junta Regantes de tres comunidades campesinas en realidad la labor de articulación es importante y en ese esfuerzo no solamente son los tres estamentos de gobierno sino que también hay que invitar a la sociedad civil la sociedad civil tiene que ser parte de este proceso de articulación porque necesitamos ese engranaje que hay entre el gobierno nacional el gobierno en general y lo que él asocia en su conjunto gracias ayer Cucho ayer Cucho sí señor premier señora presidenta muy buenos días con todos y todas primero para sumarme a las condolencias que ha expresado nuestra presidenta de la república a doctora Boluarte hacia las familias que lamentablemente tienen fallecidos que llorar segundo de acuerdo a la disposición de nuestra señora presidenta todas estas movilizaciones de los miembros del gabinete merecen de una estrategia permanente que sea dispuesto detener los puentes de diálogo a nivel nacional si bien es cierto como lo han informado nuestras fuerzas del orden es importante recuperar la paz social desde el primer momento se ha abierto también los canales de diálogo correspondientes que es importante jamás cerrar para ello una de las primeras acciones dispuestas por la señora presidenta fue los puntos críticos a través de puentes aéreos y terrestres donde a nivel nacional todos los ministros nos hemos responsabilizado de una región o departamento y con ello solucionar los temas inmediatos que son poder abastecer de medicamentos poder abastecer de personal de salud poder abastecer y liberar carreteras para proporcionar el flujo de alimentos y que las ciudades estén debidamente abastecidas y que no sufran impacto las familias sobre los precios y así en cada sector cuestiones vitales y esenciales de servicios públicos primarios pero además la disposición de la señora presidenta como bien lo decía son que sus ministros viajemos para instaurar estas mesas o canales de diálogo sabemos bien que por muchos meses lamentablemente ha habido una escalada de demandas sociales insatisfechas y más allá de como lo han informado hay un grupo minoritario de población que quiere generar la zozobra y el caos también sabemos que estas demandas insatisfechas en cada uno de los sectores requieren de una acción inmediata y una puesta en mesa de diálogo para la solución inmediata es así como lo ha dicho la señora presidenta que el día lunes actuando rápidamente con el ministerio de vivienda va a ir y va a entregar títulos de población de la región ICA que eran demandados por muchos meses y que a partir de su gestión se han podido conseguir de manera inmediata pero también tenemos que informar a nuestros conciudadanos que esta identificación de los problemas en estas últimas horas ya hemos podido organizar y se les ha transmitido la información a cada ministro para que el primer compromiso que tengamos cuando vayamos a la región es conversar sobre estos problemas y demandas insatisfechas debemos separar aquellos pequeños que quieren el caos y el desorden y debemos privilegiar la solución de los problemas a partir de nuestras coincidencias y no de nuestras diferencias quiero señalar también para terminar que todos nosotros nos hemos puesto a disposición de la señora presidenta dentro del marco constitucional buscando la unidad de todo nuestro Perú una unidad que solamente se consigue en paz social y por ello exhortamos a todos aquellos que lamentablemente tienen una posición diferente y radical de que pongan esta actitud para pasar a atender estos puentes y canales de diálogo que es lo que necesita nuestro gran Perú muchas gracias gracias señor premier gracias señora presidenta en mi condición de ministra de estado del sector salud y en el marco de nuestras funciones hemos activado todo el sistema de salud para que éstas se encuentren totalmente operativas a lo largo y ancho de nuestro país y es en ese marco que hemos articulado con las diferentes instituciones que brindan el servicio de salud para poder coberturar oportunamente en el traslado de nuestros pacientes todos los ministros hemos trabajado para poder tener a disposición los recursos económicos así como los vuelos para que los pacientes puedan ser referidos a los diferentes hospitales de nuestro país también presidenta hemos cumplido totalmente en disponer que se traslade nuestros paramédicos nuestras brigadas médicas a todo el país para que puedan ser atendidos y en ese marco es que la región de Ayacucho ha recibido 20 brigadas para poder atender y maximizar la operatividad del hospital regional de Ayacucho quiero saludar y agradecer a partir de este medio a todos los directores regionales de salud que se han fajado por nuestro país y sobre todo han cumplido esa función de atender oportunamente a los heridos y al resto de pacientes que así lo requieran hemos tenido dificultades sí de las referencias y contrarreferencias muchos de nuestros pacientes que han tenido una cita y que debían ser atendidos por otras patologías llámese cáncer llámese pacientes que tenían que recibir diálisis y éstas no han podido llegar a los hospitales oportunamente para ello se estableció las ambulancias aéreas y se les ha trasladado algunos claro que aún nos faltan pero sin embargo en este momento también se ha dispuesto que Ayacucho conjuntamente con el ministro de defensa con el ministro de economía y finanzas con el ministro del interior para que con la máxima seguridad posible se trasladen a esos pacientes a los diferentes nosocomios de nuestro país señora presidenta tenga usted por seguro que el sector salud está trabajando con todos sus ministros que estamos acá presentes para atender a toda la población vulnerable de nuestro país y los medicamentos están asegurados para nuestros pacientes y la atención está siendo coberturada gratuitamente por el seguro integral de salud el COE del ministerio de salud está atendiendo y registrando día a día todos los pacientes todos los hechos que corresponden a nuestro sector finalmente quiero comunicarles a toda la población que los médicos los paramédicos y los trabajadores de salud administrativos estamos haciendo el máximo esfuerzo para poder llegar y asistir a toda la población muchas gracias solo para decir que habían siete heridos de bala que en la mañana con apoyo del ministerio de defensa ya deben estar siendo trasladados a lima sin mirar quienes son madre de dios buenos días a todos y todas el día miércoles cuando recibimos el encargo de las regiones que nos han sido asignadas inmediatamente tomamos contacto con las autoridades con los líderes y lideresas de diversos sectores en este caso con el gobernador la iglesia con el monseñor con la federación nativa del río madre de dios con la federación campesina departamental de madre de dios con la cámara de comercio con la mesa de lucha contra la pobreza la mesa de concertación y empezamos a recibir sus requerimientos urgentes y una de ellas por ejemplo era que se iba a detener el abastecimiento de agua potable y mi colega jania pérez de cuella ministra de vivienda lo va a explicar con mayor detalle y también recogimos la demanda de asistencia alimentaria para las comunidades nativas y campesinas lo mismo que ha sido atendido y el día de ayer en un vuelo hemos llevado a esta región y hemos instalado esta mesa de diálogo con todos los sectores hemos escuchado sus demandas siendo además madre de dios la capital de la biodiversidad del mundo hemos escuchado sobre todo de los agricultores que además trabajan por la conservación y para detener la depredación y las actividades ilícitas en la región muy buenos días a todos señora presidenta premier cumpliendo con la dirección que se nos que se nos dio hemos estado respondiendo como ya señalaron mis colegas a las demandas de las diferentes localidades en el caso de vivienda y construcción tuvimos una alerta sobre una un posible y potencial desabastecimiento de agua potable que alimenta a la región de Puerto Valdonado y la localidad del Triunfo 115 mil personas estaban en riesgo de no tener agua potable hasta el día de ayer en ese sentido junto con la fuerza aérea del Perú fletamos un Hércules con el cual pudimos transportar 10 toneladas de sulfato de aluminio para poder potabilizar este agua lamentablemente ese envío digamos el envío que ya estaba previsto por la empresa se encontró detenido en la carretera de Abancay justamente por las manifestaciones entonces logramos junto como dije con la fuerza aérea habilitar este Hércules y poder trasladar estas 10 toneladas asimismo en coordinación con Mincetur logramos en el vuelo de regreso traer a 84 personas que habían quedado varadas en Arequipa de las cuales 14 eran turistas extranjeros hubo 8 niños y 7 adultos mayores que pudimos traer a buen recaudo a Lima con respecto a mi cartera simplemente anunciar muy brevemente que estoy a cargo de la región de Ica y Amazonas y como ya lo adelantó la presidenta el día lunes estamos viajando a la zona de Ica para entregar aproximadamente 1.432 títulos de propiedad muchas gracias ministra de transportes buenos días presidenta señores ministros señores ministras señores de prensa buenos días para informar que el ministerio de transportes ha actuado o ha abocado sus esfuerzos para actuar de manera oportuna en la protección de los pasajeros y de los usuarios del servicio de transporte aéreo con el cierre de los aeropuertos en coordinación con la policía nacional y con las fuerzas armadas para el resguardo de los mismos en este caso tenemos el aeropuerto del Cusco que ya está operando con vuelos nocturnos y diurnos y los demás aeropuertos se encuentran bajo evaluación los que se encuentran cerrados de modo que podamos continuar con las operaciones asimismo es preciso mencionar de que los actos que se han ocasionado en los aeropuertos los actos vandálicos han tenido como objetivo afectar la operación en el caso concreto de Arequipa de las operaciones del aeropuerto en respuesta a ello el Ministerio de Transportes está elaborando y presentará en breve un paquete de medidas para restablecer en el más corto plazo las operaciones nocturnas en el aeropuerto de Arequipa y poder restablecer en general el tránsito aéreo en el país estamos también actuando en Juliaca y en Arequipa también con el restablecimiento del seco perimétrico y el cuidado de los paños que han sido afectados eso es todo que tengo que informar muchas gracias eso es todo señora presidenta gracias premier gracias ministras y ministros un poco para ir en la línea de lo que queremos hacer como gobierno hay un problema muy fuerte en el tema de la ganadería y los animales de alpacas vicuñas y llamas ahí tenemos que reforzar el trabajo de Senasa porque no pueden estar muriendo estos animales entre ellas la vicuña animal emblemático de nuestro escudo nacional tenemos que trabajar sí tenemos que avanzar sí pero este avance y este trabajo tiene que ser en paz no queremos ser un gobierno de teorías no queremos ser un gobierno de palabras queremos ser un gobierno de acciones concretas de acciones tangibles con resultados y los beneficiarios sean nuestras hermanas y nuestros hermanos también quiero anunciar que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió a esa crisis política vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana quiero decirles a los hermanos varones no al machismo acaso porque soy mujer en estos 201 años que asumo la presidencia de la república la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone no al machismo y por eso quiero abrazar a todas las mujeres a todas las mujeres del Perú trabajemos frente a esa violencia machista acá estamos las mujeres firmes fuertes y valientes pero dignas no a la violencia contra la mujer no a la violencia que en esa venganza de algunos líderes políticos de algunos congresistas que dicen que renuncie a dinaboluarte ¿por qué? porque soy mujer o porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno se equivoca como ministra de estado he dado la mejor respuesta al pueblo peruano el ministerio de desarrollo e inclusión social es uno de los mejores ministerios que ha ejecutado su presupuesto ahorita están en el 99.4% de ejecución y el resto de ministerios no han respondido a esa altura y como presidenta de la república ahora quiero decirles a mis hermanas a mis hermanos basta de la violencia contra la mujer déjenme trabajar pero en paz en calma en zozobra y déjenme resolver los problemas que no se han resuelto no queremos ser un gobierno de palabras las palabras se la llevan el viento queremos ser un gobierno que resuelva el agua el internet las carreteras los mercados la agricultura la ganadería queremos resolver el tema del combustible queremos que los precios en el mercado no sigan subiendo al contrario queremos que estas bajen porque ya no podemos dar más en esa polarización que de derechas o izquierdas acaso el hambre tiene color político acaso las necesidades del Perú profundo y de nuestra Lima tienen ideología podemos ser de izquierda podemos ser de derecho o de centro pero eso no nos alimenta eso no nos saca de la pobreza tenemos que ser patriotas amar al Perú como a nuestra propia madre y en esa línea queremos gobernar para resolver los problemas en este gobierno de transición reitero la pelota del adelanto de las elecciones está en la cancha del Congreso ustedes señores congresistas resuelvan ese tema del adelanto de elecciones no busquen pretextos no busquen venganzas políticas miren al Perú 83% está diciendo nos vamos todos pues nos vamos todos y no busquemos pretextos finalmente mis queridas hermanas mis queridos hermanos jóvenes universitarios apostemos por un Perú en paz apostemos por una patria soberana apostemos con dignidad que si nos abrazamos y abrimos nuestros corazones para el diálogo haremos que nuestro país se desarrolle en calma en sosiego en paz como madre como hija como hermana pongo mi corazón y mi servicio a disposición de ustedes esta casa de gobierno esta casa del pueblo siempre estará abierta para recibirlos con el cariño de siempre y en un solo corazón unido todos los peruanos apostemos por cada una de nuestras regiones cada región tiene problemas diferentes cada región sus necesidades son diferentes y los ministros y yo misma nos estaremos trasladando de región en región para resolver cada problema para resolver cada necesidad para resolver cada reclamo que ustedes tienen y con justa razón pero no tomemos las carreteras no estemos quemando los poderes judiciales las fiscalías no tomemos los aeropuertos tenemos que dar buena imagen al mundo el Perú es una sociedad de paz los turistas pueden venir con esa seguridad que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos y también puedan tener la seguridad de retornar vivos a sus países de origen no es momento que el Perú tenga que mirar al mundo con esta inseguridad política social es momento que el Perú en esa histórica milenaria de nuestro imperio inca digámosle al mundo el Perú está al servicio de nuestras hermanas y hermanos que quieran visitar la patria ahí está Machu Picchu está Puella la línea de Nazca Caral Chan Chan nuestro hermoso mar puedan venir a visitar con tranquilidad y nosotros estaremos trabajando de manera responsable de manera honesta y transparente con lucha frontal contra la corrupción para poder generar desarrollo paz y calma para nuestro país en nombre de Dios hermanas y hermanos llamo a trabajar en paz en calma respetando todos los unos a los otros no más muertes reitero mis condolencias a los familiares que en estos días tan difíciles han tenido que perder a sus seres queridos a ustedes señoras señores mis condolencias la policía seguirá saliendo a resguardar la seguridad de ustedes vuestros negocios cuántas tiendas han sido saqueadas acaso eso no es sacrificio de cada uno de ustedes que con el sudor de su trabajo hacen un capital y ponen sus negocios porque tienen que ser violentadas porque tienen que ser saqueadas tenemos que respetarnos los unos a los otros tenemos que ser más tolerantes basta de polarizar basta de esconderse tras un liderazgo político y generar zozobra basta dejen a una mujer valiente digna y respetuosa de los derechos humanos trabajar en paz trabajar en calma de la mano con ustedes unidos todo el Perú en un solo corazón muchas gracias ahí escuchamos las palabras de la señora presidenta de la república Diana Boluarte quien resuelve quien responderá las preguntas de los diferentes medios de comunicación que se hacen presente en la sala Tupac Amaru de Palacio Gobierno recién ayer y para atender estas protestas presidenta son al menos 22 personas que han fallecido 8 de ellas en Ayacucho tras la declaratoria de emergencia en estas regiones hay un mea culpa de su parte por el accionar que se ha venido realizando si no me ha escuchado porque no he estado prendido el micro le reitero la pregunta ayer recién se dio a conocer los designados del ejecutivo que estaban viajando a las regiones para atender las protestas son al menos 22 fallecidos 8 de ellos en Ayacucho tras el decreto de estado de emergencia hay un mea culpa de su parte presidenta y lo otro es que desde rotafono de RPP noticias nos llegan diversos reportes de violencia en diversas regiones del país chala arequipa es una de ellas cómo van las mesas de diálogo nos dicen que las mesas de diálogo están abiertas pero hasta el momento no tenemos un balance desde que si ustedes han llegado en realidad a concretar sostener algún tipo de conversación con los dirigentes civiles con las organizaciones sociales que también están participando de estas protestas si nos da el balance por favor gracias gracias el estado de emergencia está contemplada en la constitución y esta se da cuando se siente amenazada la paz y la seguridad ciudadana la intervención de las fuerzas armadas también han sido dentro del contexto legal para garantizar la vida la salud y la integridad de las instituciones públicas y privadas yo lamento mucho los fallecimientos de estas personas por eso digo que debamos trabajar en paz estamos tendiendo los puentes para podernos reunir con los líderes de estos movimientos sociales pero en violencia no se puede dialogar calma y en esta semana que viene ya los ministros hemos programado los viajes al interior del país para estas reuniones de trabajo ayer he tenido una reunión con la iglesia católica evangélica y cristiana el papa ha enviado una carta de apoyo al gobierno peruano pero a través de estas instituciones de fe también van a ayudar ellos para ser intermediarios y poder encontrar la calma con los líderes sociales con la organización civil para llegar a buenos entendimientos y podamos acoger sus demandas justas seguramente pero en paz podemos resolverlas gracias a continuación le damos pase a Jessica Lara de Panamericana buenos días ministros como están mi consulta va dirigida sobre todo a los ministros del interior y también de defensa con respecto a las estrategias que está utilizando tanto la policía como las fuerzas armadas para poder controlar estos actos de violencia a nivel nacional si pueden explicar sobre todo qué tipos de elementos están utilizando la policía y las fuerzas armadas porque se ha hablado en los últimos días de un uso desmedido de la fuerza y también con respecto a las detenciones si han logrado tal vez detener a alguna persona que está asusando a este grupo de manifestantes a cometer actos vandálicos teniendo en cuenta que la DIRIN ya ha identificado a varios integrantes de organizaciones fachadas para asusar y promover este tipo de actos de violencia gracias ministro del interior por favor gracias a dios la calma vuelve al país conforme lo ha señalado nuestra presidenta de la república apenas asumimos los cargos encontramos actos vandálicos incendios ataques a servicios estratégicos activos críticos nacionales como son los aeropuertos de inmediato convocó al consejo de ministros y se materializó con determinadas acciones rápidas como son la declaratoria del estado de emergencia y a su vez la declaración de la inmovilización social quiero resaltar y reconocer el apoyo total de la población que quiere calma que quiere paz que quiere tranquilidad con respecto a su pregunta la policía nacional encargada constitucionalmente precisada en el artículo 166 de la constitución garantiza mantiene y restablece el orden interno se sujeta al marco internacional y marco nacional con el decreto legislativo 1186 el uso gradual de la fuerza consecuentemente la policía nacional hace uso de las armas no letales y como informe usted lo dice dolor y pésame por los fallecidos por nuestros con nacionales reitero en esta ocasión que la policía nacional su filosofía su esencia su razón de ser es proteger a nuestro ciudadano conforme lo ha dicho el señor comandante general de la policía nacional cerca de 300 efectivos policiales han resultado heridos de los cuales cuatro con proyectil de arma de fuego en estos momentos se está haciendo intervenido es decir a una cirugía un efectivo policial en ese sentido felicito a todos los policías al alto mando policial a los generales que se encuentran en sus respectivos ámbitos y hasta nuestros señores suboficiales el mensaje a nuestra ciudadanía tengan la plena seguridad conforme lo ha dispuesto nuestra presidente de la república en un trabajo en conjunto con nuestras fuerzas armadas y con el respeto y restricto y observancia de los derechos humanos la policía nacional hará respetar y prevalecer a nivel nacional el orden constitucional gracias ministro de defensa por favor muchas gracias señora presidenta preguntaban por la estrategia para enfrentar estos hechos violentos y ya lo hemos dicho la primera estrategia es el diálogo yo mismo viajé al día siguiente de iniciar esta escalada violentista a la ciudad de Arequipa y nos sentamos con las autoridades y las escuchamos desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional lo que se dispuso en una decisión que yo creo que es acertada fue declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional y la inmovilización social focalizada en aquellas zonas en las que era necesaria dicha inmovilización yo recuerdo al país que esta secuela de lamentables hechos y me solidarizo y expreso por supuesto ratifico mis condolencias a las familiares de los compatriotas que lamentablemente han fallecido en estos hechos saciados yo creo que la primera decisión ha sido acertada porque el esquema del estado de emergencia según la constitución es el que el control del orden interno lo mantiene la policía y las fuerzas armadas intervienen en apoyo de la policía nacional los hechos ocurridos en Ayacucho se circunscribieron a una lamentable secuela de actos fallidos por parte de estos violentistas cuando tanto la policía como las fuerzas armadas protegían un bien crítico nacional que como ya se explicó es de trascendental importancia estratégica para el estado como es el aeropuerto de Ayacucho por supuesto que se van a esclarecer los hechos ya se han anunciado algunas medidas al respecto pero yo en esto me ratifico que tanto el estado de emergencia como el uso adecuado de la fuerza está absolutamente regulado y fue inicialmente en este proceso según los datos que hemos recibido de los comandos en todas las ciudades fue escrupulosamente respetado y en cuyo caso nosotros nos reafirmamos en el apoyo a nuestras fuerzas armadas a sus hombres y la protección legal que el estado por supuesto les dará para esclarecer completamente estos hechos pero la tarea de las fuerzas armadas no se hace incuscrito al apoyo a la policía nacional repito el apoyo a la policía nacional en estos acontecimientos sino que inmediatamente se activó los mecanismos de apoyo humanitario yo quiero rescatar que toda la infraestructura toda la maquinaria operativa de las fuerzas armadas se ha puesto a disposición de la presidencia del consejo de ministros y de los ministerios para hemos trasladado heridos hemos trasladado medicinas efectivamente se han trasladado también insumos químicos a Puerto Maldonado que de manera urgente requerían el sulfato de aluminio como ya se informó se ha trasladado personal a médicos y medicinas del ministerio de salud se ha trasladado ciudadanos varados en diversos puntos del país y lo repito el mecanismo de apoyo humanitario a las fuerzas armadas en este momento está activo a las 24 horas del día muy temprano hemos coordinado con la señora ministra de salud para extraer de Ayacucho a todos los heridos a los compatriotas que lamentablemente han sufrido las consecuencias de esta ola violenta yo quiero culminar diciendo que no estamos frente a una protesta ciudadana que yo he dicho está reconocida por la constitución sino que hay actos violentos organizados que han pretendido desarmar al estado atentando contra los aeropuertos las carreteras las hidroeléctricas el sistema de gas y eso felizmente ha sido conjurado por nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional como se ha explicado acá la tendencia es a la baja pero mantenemos la alerta porque la situación de violencia no ha pasado la crisis continúa y lo que estamos haciendo es permanentemente un monitoreo diario y al minuto de esa situación muchas gracias señora presidenta gracias ministro muchas gracias continuamos con jessica merino de la república buenos días presidenta buenos días ministros consultarle si es que no puede precisar por favor ministro tarola este apoyo que se dispone por parte de las fuerzas armadas hacia la policía nacional muchas veces la población puede entender apoyo como acompañamiento pero precícenos por favor que facultades tiene al momento de intervenir si bien estamos en un estado de emergencia ya se ha conocido que al menos en el caso de Ayacucho los efectivos de la compañía de comando número 2 si han utilizado fusiles Galil si nos puede precisar y a la población también que facultades tiene al momento de intervenir o bien sea también detener y llevarla a la dependencia policial y para usted por favor presidenta voluarte con este anuncio de la recomposición del gabinete se entiende o si también nos podría explicar si también se entiende también la modificación el cambio del jefe del gabinete o de todas las carteras ministeriales en todas las intervenciones se tiene perfecta cuenta del artículo 137 de la constitución del decreto legislativo 1095 de la ley 30151 y del reglamento del uso de la fuerza entonces la proporcionalidad en el ejercicio de cada una fuerza significa repeler una agresión directa contra la integridad de los miembros de la fuerza del orden entonces lo que ha ocurrido seguramente ustedes están preocupados por lo que ocurrió en Andahuayla y especialmente en Ayacucho ha sido un evento en un contexto de altísima violencia social en la que la vida de nuestros soldados y de nuestras policías correa peligro y repetimos los miembros de las fuerzas armadas son estrictamente preparados en el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo en el uso adecuado de las reglas de la fuerza y esa va a ser siempre la política que se va a aplicar porque son normas que están reguladas acá no se improvisa nada y por supuesto también reiterar que es absolutamente necesario que el diálogo que se ha iniciado en el diálogo que se ha iniciado yo quisiera dar fe de ello nuestras propias fuerzas armadas nuestros soldados están conversando con la población son los ciudadanos con el uniforme de la patria y están ayudándonos también a calmar estas estas olas de violencia que esperemos amenguen y esperemos respeten los derechos humanos de todos los peruanos muchas gracias muchas gracias a continuación pregunta la presidenta volvarte por favor le agradecería si las puede responder si justo la estaba mirando para que nos anuncie la siguiente pregunta como dije hace unos instantes el gabinete que presentamos hace unos días ha sido un gabinete en mitad de la crisis para resolver esa mirada al país porque el tema del golpe de estado iniciado por el expresidente Pedro Castillo nadie lo esperaba por eso le anuncio al pueblo peruano que haremos una recomposición del gabinete para poder poner a los ministros conocedores de cada sector porque no queremos ser un gobierno de palabras de teoría queremos ser un gabinete que resuelva los problemas del país por eso que vamos a recomponer el gabinete será en unos en unos días más pero esta recomposición del gabinete reitero será en aras del mejor servicio y la atención oportuna a las necesidades de nuestra patria Presidenta al premier vamos a recomponer el gabinete señorita y le voy a agradecer que en su momento estaremos anunciando gracias muchas gracias Presidenta a continuación Jorge Malborn de Latina como está Presidenta buenos días buenos días a todos los ministros y a ambos generales también que nos acompañan se sabe que más de 70 proyectos de ley referidos a materia electoral y partidos en los últimos 6 años han sido rechazados por el Congreso entonces cómo poder entender o esperar de parte del Congreso de la República que en pocos días o pocas semanas se puedan aprobar reformas de fondo como ellos proponen para poder finalmente revisar este proyecto de adelanto de elecciones y le pregunto también por una frase que usted dijo hace algunos instantes Presidenta y la cito señores congresistas no busquen pretextos no busquen venganzas políticas específicamente se refiere a sus ex aliados es decir a las bancadas de izquierda y también sobre eso mi segunda pregunta tiene que ver con precisamente lo que están impulsando los congresistas de la bancada de izquierda aparentemente un condicionamiento para dar su respaldo a este adelanto de elecciones que es la Asamblea Nacional Constituyente entiendo que usted ya comentó al respecto pero se trata digamos de nuevamente una puesta en agenda de parte de la izquierda que intenta promover esto desde el Parlamento ¿es pertinente en estos momentos nuevamente la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente? Muchas gracias gracias nosotros desde el Ejecutivo hemos mirado aquella exigencia del 83% de la población peruana que quiere adelanto de elecciones en esa mirada hemos llevado un proyecto nosotros lo hemos llevado un proyecto de ley y nuestro ministro de justicia ya lo sustentó ante el Pleno del Congreso el adelanto de elecciones si bien es cierto su pregunta que han habido varios proyectos de ley de adelanto de elecciones en el Congreso y estas no han madurado y estas no han resuelto el problema tiene que haber también voluntad política de los congresistas de resolver ese problema que el pueblo exige nosotros como Ejecutivo ya hemos cumplido y cuando digo venganza política es porque he escuchado las manifestaciones y las opiniones de algunos congresistas de la bancada de izquierda donde dicen que Dina debe de renunciar ¿cuál es el fundamento de esa petición? si constitucionalmente la vicepresidenta asume cuando es vacado o cuando pasara algo con el presidente y ustedes con 101 votos el día 7 de diciembre vacaron al expresidente Pedro Castillo y la constitución obliga que la vicepresidencia en este caso Dina Boluarte y al margen de que sea Dina Boluarte la constitución obliga asumir la asunción y entonces yo le pregunto no a todos los congresistas de izquierda sino a aquellos que insisten e insinúan en la renuncia de Dina Boluarte ¿cuál es la alternativa de solución? ¿qué cambiaría con una renuncia de Dina Boluarte? por eso digo actuemos con madurez política de cara a las necesidades del país y no me estén mirando con ojos de machistas porque siendo mujer y desde esta calidad de mujer tengo la plena convicción que voy a saber conducir los designios de la patria atendiendo las necesidades de los hombres y mujeres de los jóvenes y las niñas y los niños de mi querido país gracias muchas gracias a continuación Juan Carlos Alcántara de Canal N es una pregunta por medio por favor pasamos con Carlos Alcántara creo que hay una pregunta pendiente sobre la asamblea nacional constituyente presidenta que es parte de la agenda de la izquierda y finalmente es algo que condicionó para poner su voto a favor del adelanto de elecciones si es que es pertinente o no una asamblea nacional constituyente por favor gracias cuando digo que no busquen pretextos creo ellos en todo este tiempo del gobierno elegido el 6 de junio del 2021 se ha visto estas motivaciones de la asamblea constituyente ellos saben que no es el momento y ellos saben ellos mismos están convencidos de que en estas circunstancias esa asamblea constituyente que el pueblo con justa razón reclama no es posible este gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de transición y en este tiempo de transición nos tenemos que enfocar a aquellos reclamos que con justa razón la hacen nuestras hermanas y hermanos hay tiempo solo para poder atender las necesidades del país lo otro políticamente se irá madurando seguramente pero en este momento no es el tiempo en este momento el tiempo es para resolver el tema del agua de la uria del internet para nuestros chicos de la salud de las viviendas del combustible de la paz social gracias muchas gracias para terminar pregunta de Juan Carlos Alcántara de Canal N ¿qué tal Presidenta? ¿qué tal Ministro? invitaría a las bancadas de izquierda en este caso a reunirse porque da la impresión como que es un tirada de afroja es decir desde su punto de vista como Presidenta les pide al Congreso que tengan esa madurez política y el Congreso ya anunció que ellos quieren también que se vote por una asamblea constituyente los invitaría entonces a reunirse si en algún momento fueron esa bancada como agrupación que llegaron al gobierno eso primero y segundo si es que continúan las protestas esto también incluiría los días que vienen que son los días de fin de año y los días de Navidad también nosotros apenas asumimos el gobierno en esa madurez política invitamos a todas las bancadas del Congreso perdón y a los líderes políticos y es por eso que nos hemos reunido con algunas bancadas han venido algunas bancadas de izquierda pero no todas yo supongo que no han venido porque esta zozobra y este caos que se estaba queriendo generalizar a lo largo y ancho del país les ha impedido venir la invitación está dada reiteraremos la invitación para podernos reunir con el bloque magisterial con la bancada de Perú Libre de Perú Democrático de Juntos por el Perú con todas las bancadas cuando queremos resolver el problema de la nación nadie tiene por qué sentirse excluido ni nadie tiene por qué sentirse apartado ni nadie tiene por qué mirar ponerse indiferente a la necesidad de la patria tenemos que trabajar todos unidos todos el Perú está cansado de mirar polarizado al legislativo y al ejecutivo están cansados de eso señores congresistas de todas las bancadas miremos serenamente la necesidad del país este es un gobierno de transición y en este poco tiempo hay que trabajar unidos finalmente quiero comunicar a través de ustedes señores de la prensa a quienes agradezco su tiempo y su disposición de estar acá nosotros como ejecutivo diariamente estaremos informando el progreso de la búsqueda de la paz el retorno a la tranquilidad el haber recuperado las carreteras bloqueadas el haber garantizado que los aeropuertos empiecen a funcionar hemos garantizado el ingreso de alimentos al mercado mayorista tenemos comida garantizada para Lima pero así como hemos garantizado la alimentación para la capital del Perú queremos garantizar al interior del país que todo fluya dentro de los caminos de la paz las medidas de fuerza como el toque de queda iremos retirando conforme también vayamos mirando que en estos puntos focalizados ha regresado la paz y podemos garantizar la integridad física de la población podemos garantizar que no van a incendiar más instituciones públicas o privadas podamos garantizar de que no se han afectado los pequeños negocios que con sacrificio nuestras hermanas y nuestros hermanos tienen no queremos vivir en violencia queremos vivir en paz para poder generar desarrollo de nuestro país también quiero agradecer a las ministras y ministros por ese despliegue que han hecho a nivel nacional para atender rápidamente las necesidades con angustia que pedían los que estaban ahí varados o los enfermos o los que necesitaban los que tenían para un día agua ahora hemos garantizado agua para más días así de eficiente quiere ser este gobierno pero en mitad del caos en mitad de la violencia no podemos trabajar déjenos trabajar dejemos de lado el concepto machista quizá duela que por primera vez una mujer asume la presidencia de la república pues demos la oportunidad a las mujeres habemos muchas mujeres a lo largo y ancho del país con capacidad con eficiencia con dignidad para poder trabajar de la mano con los hombres y jóvenes de la patria descartemos ese maltrato a la mujer no al machismo si a la unidad nacional si a la paz no a la violencia si a la vida si al desarrollo muchas gracias muchas gracias de esta forma damos por concluida la conferencia de prensa en palacio de gobierno agradecemos la presencia de la presidenta culmina la conferencia brindada por la señora presidenta y los miembros del gabinete ministerial hacia los medios de comunicación nosotros retornamos en cualquier momento gracias